Por parte de una autoridad, a continuación, nuestra autoridad, el profesor Abel Onési Mosoriano Granados, director de la Escuela Secundaria Número 212, Felipe Bebé Riosava, realizará la toma de protesta a los estudiantes que conforman la Escorta Escolar 2023-2024. La Escuela Secundaria 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 Al ser mexicanos y mexicanas, sentimos una profunda identificación con nuestros símbolos patrios, un cariño y un respeto auténtico que es perdurable a través del tiempo. En acompañamiento de nuestra banda de guerra, Felipe Beber de Osaban, damos inicio al acto cívico de honores a la bandera. Respetuosamente se pide a la audiencia retirar gorras y lentes oscuros. Himno nacional. Mexicanos al grito de guerra, el acero aprestad y el bridor, y retiemblen sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Atención, escuela. Saludar. Ya. Saludar. 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 ¡Gracias! 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 Cabe hacer mención que la Escolta Escolar son un grupo de alumnos elegidos con base en su brillante aprovechamiento académico y buen desempeño. Tienen la responsabilidad de realizar el acompañamiento, marcha y evoluciones con el objetivo de resguardar, cuidar y proteger a la bandera nacional durante los actos cívicos. Como siguiente número, vamos a presenciar el trabajo arduo que han realizado a lo largo del ciclo escolar y en despedida, la demostración de devoluciones de la Escolta de Tercer Grado. Cabe precisar el acompañamiento de nuestra sobresaliente profesora de Educación Física, Aguilar Morales Tani. Gracias. 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 Gracias.